¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de ZootOneBlog y del proyecto de ZootOneMembers. Y bueno, seguimos con nuestra serie de vídeos sobre Magnus Carlsen, estas victorias estratégicas que hemos visto en el campeonato del mundo de Ajedrez League. Tres minutos más dos segundos por jugada. Y hoy vamos a ver una partida que, bueno, vi con ciertos apuros a Magnus Carlsen porque a pesar del elo de su rival, Vitaly Teterev, que tenía casi 400 puntos menos de lo que él, le hizo frente de una manera muy heroica. Y de hecho llegaron a una posición en la cual lo lógico y con un juego preciso es que se hubieran firmado las tablas. Tienes la posición en pantalla, Magnus jugaba con blancas y justo en este momento el negro acaba de jugar F5. El peón se encontraba en F7, ha jugado F5. Aquí el negro dejó pasar por alto una oportunidad de tratar de secar la posición. Simplemente con caballo por A4, el caballo tiene que retomar. Y ahora con B5 entramos en una posición en la cual hemos cambiado algunas piezas. Y por lo tanto nos acercamos de una manera más difícil de evitar a las tablas. Sin embargo, bueno, Teterev jugó F5, que tampoco podemos decir que sea ningún error. Y en este momento Carlsen, de nuevo haciendo gala de este conocimiento del que hablábamos en el primer vídeo, este conocimiento inconsciente, esta intuición que él tiene y que le permite jugar a un nivel tan alto en este ajedrez blitz, jugó G5. Y por qué esta jugada me pareció interesante. Y por qué vamos a ver una sucesión de movimientos en los cuales Carlsen interpreta muy bien la estructura de peones en el flanco de rey. Y enseguida obtiene una ventaja decisiva. El negro jugó caballo a D7. Y ahora se trata de ver de qué manera podemos tratar de mejorar nuestra posición y de atacar las debilidades de nuestro oponente. De hecho, esta posición incluso podría ser una posición de ejercicio. En la cual trabajemos un final de caballos muy igualado. Y que, bueno, aunque esté igualado, siempre podemos intentar jugar a ganar. La forma de jugar F4. F4 es como jugó Carlsen. En esta posición, como te decía, de nuevo simplemente caballo por A4, caballo por A4, B5, caballo de A B6, por ejemplo, peón por, caballo por. Y rey de E5 daba una posición muy igualada. Que lo lógico es que hubiera acabado en tablas jugando sin errores. Pero se jugó caballo D7, F4, caballo de D a C5. Jugando con la repetición, como que no había demasiadas opciones. Y ahora ya Carlsen juega caballo a E5. Y esta es la idea. Carlsen se las ha ingeniado para aislar y bloquear la debilidad, el peón atrasado de G6. Y ahora ha creado un punto de apoyo muy fuerte en E5 para su caballo. Y la defensa de este peón va a ser prácticamente imposible. Porque el rey no va a poder venir a F7. Tras caballo de E5 estamos controlando también la casilla F7. Y nos vamos a comer un peón gratis. Y así fue como sucedió en la partida. Fue caballo A1, caballo por G6, caballo C2, rey de D2, caballo de D4, caballo de E5. Y caballo A6, rey de D3. Estamos preguntando al caballo a dónde quiere ir. Caballo B3 y rey C4. La posición del blanco ha mejorado mucho. Ahora los caballos del negro están descoordinados. El rey ha conseguido activarse. Se encuentra en una posición mucho más amenazante en el centro del tablero. Y sin embargo no ha perdido nada. Es decir, no ha estropeado su estructura, no ha perdido coordinación. Ha conseguido un peón pasado, así que podemos concluir que la ventaja del blanco ya es decisiva. El negro pegó a unos jaques más. Hizo caballo D2, rey B5, caballo a E4. Buscando algún tipo de contrajuego. Pero ya le cayó G6. El peón está a punto de coronar. Caballo de A a C5. Caballo por E4, caballo por E4, G7. Y el peón no queda nada para que corone. Caballo F6, única. Tenemos que evitar la coronación. Pero rey por peón. Rey D5, rey B6. Rey E4. Caballo G6. Y la partida se acaba. Porque este rey va a comer el peón de B7. Nos vamos a quedar con dos peones pasados. El peón de F4 nunca nos lo van a poder comer. Porque el negro necesitaría su caballo para capturar el peón. Y este caballo es totalmente imprescindible para evitar la coronación de nuestro peón de G7. Por lo tanto, muy bien jugado por Marta de Carlsen. Hemos visto un ejemplo muy característico de su juego. En el cual trata de encontrar siempre estas pequeñas ventajas. Una mezcla de conocimiento y de energía que él tiene hasta el último momento. Y también juega con la virtud del campeón. De provocar este miedo, estos errores en sus oponentes. Porque de hecho en esta posición, aunque el negro pueda estar un poco mejor. No era necesario jugar caballo de Df5. Simplemente podía haberse mantenido a la espera con B6. Sigue siendo una posición totalmente igualada. Aunque lógicamente ya hay una mosca que tenemos detrás de la oreja. Con quien el caballo de nuestro oponente pueda saltar a E5. Buena victoria de Magnus Carlsen. Segundo vídeo de esta serie. Y no te pierdas mañana. La tercera victoria también con blancas. Que yo creo que te va a gustar especialmente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.